Bien, a ver, estudiantes del nivel 4 del sistema líder, en esta oportunidad dentro del curso Desarrollo Personal Ciudadana y Cívica, nos toca trabajar el tema concerniente a lo que es la justicia y la violencia, ¿no? Tengamos en cuenta que nosotros cuando hablamos de este valor referido específicamente a lo que es la justicia, la justicia puede ser conceptualizado de distinta manera, ¿no? La justicia se puede determinar como una decisión de a quién le pertenece un objeto, ¿no? Un objeto. La justicia, vuelvo a repetir, tiene muchas categorías, ¿no? Es darle a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Determinados por ese criterio. Por otra parte, cuando hablamos de violencia, hace mención específicamente dentro de la fuerza lo que es el uso específicamente de la fuerza, ¿no? La fuerza en lo que se usa la violencia. Ahora, ¿por qué tomamos y tocamos este tema? Porque está inmerso específicamente dentro de nuestra sociedad, dentro de la coyuntura que nosotros como sujetos determinamos, nos damos cuenta en cuanto a lo que es la justicia y se viene dando en nuestro país y en cuanto a lo que es la violencia, ¿no? Y en estos últimos tiempos hemos sido testigos de estas acciones, ¿no? Hay veces muchas personas quedan inconformes cuando las instituciones estatales no aplican la correcta justicia para aquella persona que es culpable, ¿no? Y de igual manera, vemos que en nuestra sociedad ya cuando no hay una solución de los distintos problemas sociales, políticas y culturales, se empieza a ejercer la violencia, ¿no? Lo que hemos visto en estos últimos tiempos. Entonces, tomando en cuenta estas ideas, vamos a partir con este tema, cuando se apuntan a lo que es la justicia, ¿no? Y qué hablamos o qué conocemos acerca de la justicia, ¿no? A ver, iniciamos. Se dice que la justicia es la igualdad o dignidad ante la ley. Desde una perspectiva jurídica, se puede hacer, se determina como la igualdad de todas las personas y la dignidad ante la ley, ¿no? Ustedes saben, cuando hablamos del término justicia, esta justicia quien va a aplicar es el Estado peruano. Va a aplicar el Estado peruano mediante sus organismos estatales. Y principalmente estos organismos quienes van a aplicar justicia están encaminados desde la Constitución Política del Perú, ¿no? Entonces, todos nosotros nos basamos a la justicia de acuerdo a la Constitución Política del Perú, ¿no? Entonces, si una persona vulnera la Constitución Política del Perú, estaría diciendo específicamente que está infringiendo una sanción y, por ende, se debe aplicar específicamente las sanciones correspondientes. Bien, tengamos en cuenta que la justicia, entonces, desde los órganos estatales, específicamente del Poder Judicial, se aplica a todo nuestro territorio peruano, ¿no? Hablamos desde la capital Lima a los distintos departamentos. Es más, la justicia trasciende específicamente límites, ¿no? Ustedes saben que existen zonas muy alejadas de nuestro territorio que conocemos como las comunidades nativas o las comunidades campesinas. Y estas comunidades campesinas y nativas no son o no se exceptúan específicamente de la justicia que se aplica dentro de nuestro país, ¿no? Y cómo se aplica específicamente esa justicia en esas zonas alejadas, nos dice bien claro en nuestra Constitución Política, en el artículo 149, que las comunidades campesinas y las comunidades nativas aplican su justicia específicamente sobre sus rondas campesinas, ¿no? Ejecutando la función jurídica específicamente y por una institución del Poder Judicial que viene a ser los juzgados de paz, ¿no? Ellos eligen a su juez de paz para que pueda suplir los conflictos que puedan ocurrir en estas zonas alejadas. Obviamente cuando ya vulneran los derechos fundamentales de estas personas que viven en estas zonas aledañas, alejadas, los derechos fundamentales ya obviamente es competencia de las demás instancias dentro del Poder Judicial. Entonces, en conclusión, podemos hacer mención en cuanto a la justicia que la instancia que se encarga de emanar justicia en todo nuestro Perú está a cargo de un poder del Estado que es el Poder Judicial. Esta institución tiene que, mediante sus distintos mecanismos, tiene que brindar específicamente la justicia para todos, ¿no? De forma igualitaria ya que nos hace mención la igualdad y la dignidad que se tiene que presentar y tiene que estar presente en todo acto. Muy bien. ¿Está bien? Vamos. Ahora, desde otra perspectiva, desde otra perspectiva nosotros vamos a hablar sobre los movimientos sociales y los partidos políticos. Justamente, el pueblo, como se dice el pueblo, nosotros los ciudadanos, hay veces estamos inconformes por algunas políticas o decisiones de turno que se ejecutan de repente y no están acorde a la mayoría, ¿no? Si no son decisiones de repente que generan o dañan específicamente a la población. Y es por eso que existen estos movimientos sociales, grupos para hacer escuchar al Estado, al gobierno de turno, sobre los distintos problemas que ocurren en nuestra sociedad. Ya. Por otra parte, en el aspecto número dos, tenemos a los partidos políticos, ¿no? Nosotros tenemos específicamente el derecho de participar específicamente, de elegir y ser elegidos, ¿no? Y para ello podemos pertenecer a un partido político. ¿Qué son los partidos políticos? Son organizaciones sociales, específicamente, que van a estar enmarcados por una ideología, ¿no? Estos partidos políticos han sido instaurados específicamente en el siglo XVIII. A ver, en estos últimos tiempos nosotros sabemos que dentro de las ideologías que hay dentro de nuestro país están inmersos la derecha y la izquierda, ¿no? Y algunos nos dicen en estos últimos tiempos la ideología del centro, ¿no es cierto? Tomando en consideración ello, nos dice, entonces podemos hacer en conclusión, que un partido político se instaura o es un grupo de personas que tienen ideales en común y por ende generan un partido político que tiene que estar inmerso dentro de esa ideología. Ahora, dentro de los partidos políticos que hoy en día visualizamos, se van a formar partidos políticos para el ámbito local, se van a formar partidos políticos para el ámbito regional y para el ámbito central, ¿no? Que sería la presidencia de la república y el congreso, ¿no? Estas son las clasificaciones. Ustedes saben que el asumir o ganar específicamente las elecciones están determinadas dentro de los gobiernos locales y regionales por cuatro años y los gobiernos centrales por un periodo de cinco años. En estos últimos tiempos, por la situación que estamos atravesando, hemos visualizado, ¿no?, que ya hasta el momento ha existido o están cuatro presidentes que han asumido específicamente la presidencia, ¿no?, viendo que estos partidos políticos no reflejan específicamente el clamor del pueblo, simplemente llegan al poder, ¿para qué? para buscar sus fines de lucro personales con todos sus partidarios y dejando de lado al Perú, ¿no? Y esto podemos hacer mención que no se hace una distribución de la riqueza de manera equitativa, ¿no? Esto es lo que falta dentro de nuestro contexto social, económico y político. Pero no nos vayamos de ahí fuera y vamos a ver, entonces, en conclusión, podemos hacer mención que los partidos políticos tienen una ideología y por otra parte van a tener una finalidad. Una de las finalidades de este partido político es la forma de llegar al gobierno. Dentro de la forma, dentro de la forma de llegar al gobierno, ellos tienen que plantear específicamente una táctica, ¿no es cierto?, una táctica. Esta táctica está inmerso con la pregunta cómo llegar al poder. Y hemos visto en distintas comicios electorales, específicamente que empleaban distintas tácticas, ¿no? Una de las tácticas más comunes de antaños era el regalar, ¿no?, el regalar objetos a todas las personas y eso era la compra de votos para que lleguen al poder, ¿no? Y no se daban cuenta que simplemente los partidos políticos lo tomaban como una inversión que al final iba a ser retribuido cuando ellos ya se encuentran en el poder, perjudicando a la sociedad. Por otra parte, la segunda finalidad que ellos tienen deben poseer un programa o plan de gobierno. Todo partido político nace como un plan de gobierno, ¿no? Debe estar inmerso como un plan de gobierno, ¿no? ¿Qué hacer estando en el poder? Dentro de ello, harán... Esto lo hacen... Esta pregunta está inmersa para solucionar los problemas nacionales, ¿no? De qué manera suplen los problemas nacionales, ¿no? Con programas sociales, qué sé yo, Pensión 65, que conocemos, CUNAMAS, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos son nuestros partidos políticos. Obviamente, en nuestra actualidad, estos partidos políticos están manchados, ¿no? Manchados desde la corrupción, ¿no? Que es necesario mucha concientización en cuanto a estos aspectos. Ya, listo. Sin salirnos de nuestro tema, ya nos vamos a la otra partecita, que es la violencia, ¿no? Entonces, vamos a partir de la idea, ¿no? Que cuando un gobierno de turno no cumple bien con sus funciones, podemos hacer mención que están inmersos en una corrupción extrema, el pueblo específicamente saldrá a las calles, como se han visto mediante la huelga, que es un derecho, mediante estos movimientos sociales, ¿no? Y reclamarán específicamente el cambio, se podría decir, de representante, ¿no? Y se ha podido visualizar. Ahora, entonces, ¿qué podemos hacer mención con la violencia? La violencia es el uso de la fuerza, es el uso de la fuerza para conseguir un fin. Un ladrón que golpea a una persona para robarle un celular, específicamente está usando la violencia para que cometa un robo, ¿no es cierto? La violencia, específicamente, el uso de la fuerza para yo, o para que se pueda imponer algo, ¿no? Ya. Dentro de la estructura de la violencia, que es el uso de la fuerza para conseguir un fin, o imponerse específicamente sobre alguien, vamos a ver que existen tres tipos de violencia, ¿no? Una violencia social, que está inmerso sobre el maltrato, específicamente, hacia la sociedad, ¿no? De distintos aspectos, sumado a la violencia política, ¿no? Cuando hablamos de la violencia política, hacemos inmerso y hemos sido testigos que en épocas antañas, esta violencia política estaba inmerso entre torturas, desapariciones forzadas, ¿no? Por parte de los grupos terroristas, ¿no? Que se conoce. Entonces, y la violencia cultural está inmerso específicamente en las costumbres, en la cultura que altera o daña específicamente, causando o usando específicamente la fuerza. Entonces, cuando ocurre una situación de carencia por este aspecto social, político y cultural, como es el caso de una corrupción extrema que se ha visto en nuestro país, las personas toman la calle y se ha visualizado en una violencia, ¿no? En una violencia. El uso de la fuerza y hemos podido visualizar este enfrentamiento entre policías y civiles, como se hace mención, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que la violencia es un aspecto último y negativo que hoy en día nos trae malestar para toda la sociedad, ¿no? Esta violencia con este cambio de gobiernos transitorios y rápidos que han habido nos traen específicamente como características inestabilidad económica, ¿no? Es más, con esta crisis sanitaria es otra característica que está inmersa dentro de nosotros y que se debe determinar. Entonces, cuando hay violencia extrema en un país es malestar, ¿no? Y lo hemos comprobado desde el año 1980 hasta el año 2000. Nosotros sabemos que en esa época, a partir del año 80, hubo una violencia de los grupos armados, ¿no? Que se conoce como los movimientos terroristas, específicamente como Sendero Luminoso y MRTA. Una situación de angustia, un Perú irreconocible en esas épocas, ¿no? Que tanto estos grupos armados tenían una perspectiva o sentían específicamente una situación de carencia buscando dar una solución desde su punto de vista. Y de igual manera el Estado contrarrestando a estos movimientos terroristas, ¿no? Mediante el ejército. Entonces, estos grupos subversivos, que se llaman grupos terroristas, instauraron en ambos bandos por el MRTA de Sendero Luminoso una violencia, ¿no? Una violencia que atentaba específicamente contra las personas, ¿no? Y se ha podido determinar mediante muchos informes la cantidad de muertos que hubo en esta época, específicamente el año de 1980, hacia el año 2000. Por cultura general, sabemos que Sendero Luminoso se instauró en los Andes peruanos, específicamente en Ayacucho, ¿no? Con su líder, Abimael Guzmán Reynoso, ¿no? Y el movimiento revolucionario de Tupacamaru se instauró específicamente en Lima y desde este personaje, Néstor Serpa Catalini, se desplazaba, ¿no? Con una época, época, podemos concluir, de mucha violencia dentro de nuestro país y que la solución después de ello, después de la época del 2000, con muchos muertos, fue crear la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿no? Para determinar sí o sí cuántas personas han sido torturadas, cuántas personas han sido secuestradas, ¿no? Dándonos un informe general de todas estas situaciones que han atravesado a nuestro país. Entonces, podemos hacer mención que esta Comisión de la Verdad y Reconciliación se creó en el año 2001 por el presidente transitorio Valentín Paniagua Curacao. ¿Para qué? Para revisar la violencia ejecutada en estos años, ¿no? Desde el año 80 hacia el año 2000, ¿no es cierto? Y entonces visualizar y evitar a que... Y recomendar a que no se instaure esta violencia nunca más dentro de nuestro país. Bien, eso es un poquito de nuestro informe. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Vamos. El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación fue dirigida por Salomón Lerner Febris, ¿ya? Es el presidente de esta comisión. La justicia es, ya les dije, tiene varias interpretaciones. Es saber decidir a quién le pertenece esa cosa por derecho, ¿no? Dentro de la justicia tenemos que trabajar con la ética, saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, de acuerdo a las normas jurídicas, la equidad y la honradez, ¿no? Tomando en cuenta estos tres ideales, hablamos de la justicia. Tu actividad, transcribes la pizarra, tu organizador, resuelves los números pares, yo resuelto los impares, tienes dos para que resuelvas en tu módulo y tres, resuelve la actividad de extensión. Hasta luego.